Dime, ¿cómo está la comida, Liz? Buenísimo, tú sabes sentido aquí. Un hambre de diablo, ¿qué se pasa hambre? El chupado, el chupado. El chupado. Cuba, ¿cómo está la comida? ¿Está bien? La comida, ¿cómo está? Ahí, ahí, ahí. La comida, la comida. Ya con los chefs. ¿Cómo está la comida, Diego? Buenísimo. Buenísimo. Vamos a ir por aquí. ¿Cómo está la comida? Muy buena, junto a mi señora que la hizo. Está muy buena. Y celebrando aquí los 40 años de Chanel. Son mujeres de cinco, pero tú ves que vas a ir a cinco. Pero tiene mucho humillaje, pero poca leche. Ahí, para YouTube, la gente está parecido con Macorís. Escúchala, no hay problema. Sí, loco, bueno el pollo, está bueno. Está bueno. Dale, 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 habla. Bueno, estamos celebrando el cumpleaños de Miamino. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nuevo plato. Tumelo 4, a probar. Tumelo 4. ¿Qué importa esa barata buena? y eso que está dieta una noche ni nada una vez al año 4 vez al año